Los sábados en el campo. A los monos les gusta lavar autos. Toda clase de autos. Y en ocasiones... ¡Jorge! ...vienen un ayudante. Traje jabón de la abuela. Es biotec... ¡Gracá! ¡Ay! ¡Ay, se me olvidó! Pero no daño plantas ni peces. ¡Chicos! En vez de lavar el auto hoy, ¿les gustaría hacer algo diferente? ¿Qué tal ir a que laven el auto? Bienvenidos al nuevo lavado de autos automático al minuto. Sí, lo tenemos todo. Enjuague, prelavado, espuma, talladores, enjuague final... ...y toalla de secado en la línea final. ¡Uuuh! Además, nuestro jabón es biodegradable. ¡Esa es la palabra! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Lo queremos. Ya pueden pasar. ¡Ay! ¡Vamos a entrar con el auto! Los mejores lugares de la casa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Pueden apagarlo! Bien. ¿Eh? Esto era extraño. El auto estaba apagado, pero de alguna forma se seguía moviendo. ¡Ja, ja! ¿Qué no es genial? Esto es lo mejor de un lavado de autos automático. ¡Que es automático! Esto es una banda. Los rodillos del riel nos transportan hacia el lavado. Viene el primer enjuague. ¡Guau! ¡Mira cómo sale! ¡Ahora las tiras! ¡Mira cómo giran! ¡Scoosh! 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 ¡No! ¡No! ¡Se atascó! ¡Oh, no! ¡El enjuague final! ¡Ah! 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 Yo mantendré mi vidrio cerrado. ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí tienen. ¡Oh! Muchas gracias. ¡Ah! 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 ¡Se me metió agua al oído! ¡Ah! 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 ¡Fue divertido! ¡Fiu, fiu! ¡Ah! Quisiera volver a hacerlo. ¡Pero ahora! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Jorge también lo quería. ¡Ah! Y se le ocurrió algo. ¡Ja, ja, ja! Tenía un rociador, jabón biodegradable, y hasta tenía autos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Sí, Jorge! Hagamos nuestro propio lavado de autos automático. ¡Ja, ja! Pero, ¿dónde encontraremos un local para instalarlo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, sí! Para hacer un lavado de autos automático, las bancas del jardín podían servir. Tienen una entrada... ¡Ja, ja, ja! ...una salida... ...y mucho espacio para el lavado de autos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Primero tenemos que rociar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ábrela! Cuando lavas autos... ¡Oops! ...el chorro no debe ser tan fuerte. ¡Ja, ja, ja! Su rociador tenía mucha presión. Hmm. Tal vez si apuntara hacia arriba, el agua caería sobre el auto con menos fuerza. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Quiere darse una ducha? ¡Ay! ¡No puedo sacarme el agua de los oídos! Si estás construyendo un lavado de autos automático, necesitas algo que regule la presión del chorro de agua. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora el auto se mojaba, pero no era lanzado. ¡Ja, ja, ja! Ahora vienen las tiras que lavan. ¡Ah! ¿Con qué podrían hacer esas tiras? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Flap, flap, flap! ¡Ay, qué bien, Jorge! Ya estamos listos para la parte de blup, blup, blup. ¡Ja, ja, ja! En vez de hacer blup, el jabón se resbaló. ¡Ja! Necesitaba otra cosa que tuviera agujeros para que hiciera la espuma. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con el colador de té podían hacer espuma. ¡Ja, ja, ja! Ya tenemos el pish, pish, pish y el flap, flap, flap y el plup, plup, plup. Ahora solo nos falta el scush, scush, scush. ¡Ja, ja, ja! ¡Chish, chish, chish! Ay, me vendría bien una ducha. Me pondré mis pantuflas y algo caliente. Cuando se necesitan estropajos, en el baño es donde se pueden encontrar. ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya, son muchos estropajos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y cómo hacer que restrieguen? ¡Ah! ¿Dónde encontraría algo que hiciera girar los estropajos? ¡Ah! ¡Ay, ya, señora Arquilla! ¿Regresó para darse una ducha? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! Creo que después de todo no quería ducharse. ¡Ja, ja, ja! De repente, Jorge tuvo la respuesta enfrente. Ya estaban listos los estropajos giratorios. ¡Ajá! Pero el lavado de autos automático no solo lavaba autos. También lavaba a Jorge. ¡Ups! En eso recordó lo que había olvidado. Esto es una banda. Los rodillos del riel nos transportan hacia el lavado. ¡Oh! Necesitaba rodillos. Y también rieles. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Excelente, Jorge! ¡Ja, ja, ja! Pero cuando sus rodillos giraban... ¡Ups! ...los rieles se resbalaban. ¡Au! Necesitamos uno de esos largos tapetes negros. Como los que hay en la tienda de víveres. Los que hacen... Jorge no tenía un tapete negro largo. ¡Ah! ¡Ah! Pero sí tenía unos azules cortos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Listo? ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Kyfefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe ¡Oh! ¡Está excelente! Mis pantuflas y mi gorro. Oigan, el agua por fin salió de mis oídos. Sí, cuando me incliné a ver su increíble lavado de autos automático. En verdad es fantástico. El lavado automático de autos era todo un éxito. Los dos tuvieron éxito. Ten cuidado con mi Estudibaker, Jorge. ¡Gracias!